hola hola mis amigos es así con ustedes y hoy me dirijo a la casa de mi amiga lety vamos a hacer una comida de la mexicana ustedes dirán pero aunque mucha comida mexicana todas cocinado últimamente estoy en texas mis amores estoy en texas bueno hoy vamos a hacer unos chiles poblados en rajas en rajas con queso así que voy de camino para en casa de mi amiga lety y vamos a cocinar esas ricas rajas con queso mire que son divinas de verdad le va a gustar así que viene trate de la comida mexicana que también es rica y últimamente vamos a estar haciendo comida india vamos a estar haciendo una samosa que ya le había hablado me han pedido una de mis suscriptores me dijo yvonne enseñarnos a colar café mire cuando fui a mi viaje a miami me compré un colador de café precisamente para hacerle velar a esta suscriptora que perdóname mi corazón se me olvidó tu nombre y que son tanta gente que otra que apunta los papelitos pero ya tú sabes quién tú eres la que me dijo del café entonces vamos a hacer un café como lo hacíamos antes nuestros ancestros tatarabuelos y abuelos y nuestra madre verdad pero ya la juventud ahora las cosas grecas y cosas eléctricas ya no se cuela café ya no se cuela café pero eso va a ser uno de mis vídeos rescatando tradiciones culinarias puertorriqueñas recuerde que vamos a estar presentando unos vídeos verdad realmente tradicionales lo que usaba o se jugaba pero no le va a estar hablando mucho de eso porque eso va a ser otro videíto así que de camino para en casa mi amiga aquí tenemos los chiles poblanos verdad que ya los lavamos muy bien y mi amiga me dijo que llegara a lavarlo con agua y jabón porque en los vegetales hay una bacteria así que lo pusimos en el comar bien lavado bien seco y le vamos a estar dando la vueltita para que se consienta bien puede ser directamente a la candela como yo le he enseñado en mis otros vídeos pero en esta ocasión vamos a seguir con los chiles después le vamos a hacer rajas de chile con el queso el polón de las campanas para que se vaya el olor y así que si no lo chile en la casilla y listo con todo el mundo miren qué colores más bonitos cuando lo estamos poniendo al comar y si estuvieran aquí estuvieran oliendo y me encanta este olor a poblanos me fascina así que vamos a seguir velando la vueltita para que no se nos vayan a quemar con mucho cuidado y le ponemos la bolsita para que suden y quitar el pellejito y quitar lo que es la pena y las semillas mi amiga me dice que es la piel pero yo le digo pellejito porque yo soy boricua ella es mexicana y yo boricua miren aquí no, 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 no esa es la que va a hacer las rajas esa es la leti así que si tienen una bolsita de sándwich la ponen o una siffla pero aquí la voy a meter ahí podemos poner una bolsita así ahí lo vamos a poner para que suden por lo menos 5 minutos dentro de la fundita lo vamos a dejar aquí para que empiece a sudar por lo menos 5 minutos lo dejamos y regresamos mientras tanto vamos a ir picando nuestras cebollas y las vamos a picar las vamos a picar las cebollas la pueden picar en juliana o la pueden picar en cuadritos depende, verdad como ustedes quieran la cebolla es el gusto de ustedes así que ustedes la pican como ustedes quieran mi amiga está peleando no, no, en cuadritos miren, usted la pica como se le dé la gana así que así que muchas a gente le gusta en juliana porque la pica como usted quiera acuérdese que esto es un gusto pero si las picas si esas julianas mejor piquenlas en cuadritos no, estas no son julianas estas no son julianas estas no son julianas oye, esta es mi amiga la mexicana la que me va a ayudar a hacer yo soy la que estoy haciendo las recetas vine para la casa de ella hacer las recetas miren, la que la estoy haciendo soy yo anyway aquí tenemos la cebolla ya picada ahora vamos a cogerla espera los 5 minutos y regresamos a hacer un arroz vamos, no va a hacer la leche un arroz a la mexicana ya ustedes saben que esto es es una mexicana pura cepa de allá de... de donde tú eres mamá? de Guadalajara, Jalisco de Guadalajara, Jalisco de Jalisco y mi madre me ha enseñado a cocinar y la madre me ha enseñado a cocinar mexicana de Guadalajara, Jalisco así que... lo primero que van a hacer es poner un poquito de aceite en una cazuela para que se caliente un poco y van a echar... este es el tipo de grano que se utiliza para hacer arroz a la mexicana arroz largo ahí lo pueden ver ok yo mas o menos voy a hacer una taza de arroz lo voy a echar todo porque es como una taza de arroz que era medio paquete del paquete chiquito y lo vamos a freír si era medio paquete de 16 onzas es una libra echamos como una media libra media libra este es el que me gusta a mi para hacer arroz a la mexicana lo que ella está haciendo está freyendo el arroz dorando el arroz oiga, oiga, esto pro rican style y mexican style esa es ella nosotros freímos el arroz y ella lo está dorando a usted le da una puertita que no se le queme que se le cuente un poquito y a fuego que está hecho mediano todas las comidas se cocinan a fuego mediano le vamos a dejar unos minutitos y regresamos recuerden para este arroz necesitan picar cebolla tiene un ajo grande cebolla menudita chiquita ahí está la cebolla picadita y aquí tenemos un ajo seguro la que necesiten y les guste exactamente hay que tener un ajo grande bien picadito que cantidad de aceite le echaste como dos cucharaditas de aceite una o dos cucharaditas de aceite para la gente que quiere también este arroz lo pueden cocinar con aceite de olivo yo hoy no tengo aceite de olivo así que le puse aceite vegetal y ella va a poner a calentar agua para ponerla al arroz digo si me es para el café o me es para el arroz o para un té o para un té no pero ahorita nos vamos a tomar unas lights mejor no me subas a la internet miren la gente miren la gente son las lindas más hermosas miren la gente que la vean miren la gente que la vean no miren la light es para el arroz miren es para miren paella así que yo voy a poner aquí el arroz saque una light no 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 metas la mano en mi comida si yo lo estoy cocinando yo lo voy a cocinar tampoco me gusta que metas la mano en mi cocina miren eso miren eso no metas la mano en mi chile ah no yo por eso desde que tu pusiste los chiles ahí donde vean listo que he metido la mano para nada ahí está mi morena te ayuda a lavarlos pero yo no ok aquí tenemos la niña que le ayudó a lavar los chiles miren que hermosa miren cuando agarra el color doradito ok está empezando a dorar por eso le llamo que es dorar si se está friando cuando agarra el color doradito le echamos el ajito y la cebolla a mi me gustaría echarle así de cebolla porque es nada más para que agarre un poquito de sabor con el arroz y la cebolla y se vuelve este el cebo vuelve todo ¿verdad? yo les aseguro que con este así no necesitan ponerle más condimento del... ¿le echa sal? eh... consome de pollo no necesito le despacha el sal ¿no? huele, huele huele difícil sí, se le pone un poquito de sal y yo lo condimento con otra... con mi secreto como dices tú me evita mucho trabajo además tiene un sabor riquísimo este es de mis favoritos tiene cebollita, tomate y ajito mi mamá me dijo ahora que vino es que tú ya no guises como antes como yo te enseñé a mí nada más me dio risa le dije bueno ¿te gusta o no te gusta? sí guises muy rico pero ya no guises como antes que dicen... porque le vamos a echar agua y le echó como la mitad del potecito de la salsa de tomate más o menos y lo vamos a dejar ahí que hierva alrededor de cuánto hasta que seque un poco hasta que seque viene haciendo a lo mejor como unos 15 minutos a fuego bajito lo tenemos a fuego mediano lo vamos a poner a fuego bajito con el agua ya lo pone a fuego bajito mi mamá me echa un poquito de sal la sal es al gusto y lo van probando también hay que tener las manos limpias yo tengo mis manitas limpias siempre hemos dicho para todos los alimentos hay que lavarse bien las manos porque son alimentos que se van a consumir y lo van a consumir también los niños así que yo lo voy a dejar ahí lo vas a tapar a fuego lento y regresamos ahorita los chiles pasaron ya 5 minutos y como pueden ver ya la piel se le sale bien facilita sin tener que ni siquiera poner en el agua así que yo voy a limpiar mi chilito y regreso con ustedes es bien fácil como pueden ver completamente limpio ya le sacamos las semillas lo que es las venas y lo vamos a aplicar en juliana ok perdonen que hoy no me traje lo que me aguanta el teléfono y no tengo un ayudante aquí que me pueda así que este video pues lo voy a hacer más o menos como pueda yo hacerlo aquí tenemos ya los chiles poblados lo pasamos por el comal y nos limpiamos nos sacamos las venas lo que son las semillas la cascarita lo que es la piel lo picamos en formitas de rajas rajas como pueden ver ahí está esta palabrita aquí está mira ahí está esta cantidad así tengo una cebolla mediana o una cebolla depende de la cantidad de chile así va a ser la cantidad de cebolla aquí tengo dos ajos tengo queso panela tengo crema un pote de maíz y tengo sal así que vamos a comenzar poniendo el sartén y vamos a poner un poquito de aceite para freír y luego cocinar nuestra mantequilla ok vamos a comenzar mantequilla ahí hay como dos cucharaditas de mantequilla más o menos después está muy alta y aquí está fuego alto y vamos a poner lo que es la cebolla y bueno la pone dentro el ajo el ajo y vamos a ver que esto de la se demaree un poco ahí está de las rojas ya las rojas así está para explicar la cebolla soja y ay perdón y y la cebolla el ajo, la cebolla, el chile poblano, el maíz, el elote este es un plato bien típico mexicano y ella le va a enseñar porque no le vamos a echar el chubito de pollo o consomé de pollo, ella lo que va a utilizar otra manera de sazonarlo es con un poquito de garlic tiene hierbas y ajo y es salt free y no tiene el gluten el glutatón y el mgs whatever, que tiene el consomé de pollo es más natural estamos poniendo la crema vamos a ir tanteando, yo creo que si la va a ocupar todo la cebolla, vamos a ponerle el potasito de cremita y después vamos a ponerle lo que es el queso por aquí voy a enseñarle verdad que pique el queso panela en cuadrico y lo vamos a ponerle en lo que es las rajas este plato me recuerda mucho a mi tía Lupita Vega ella me lo enseñó ella me lo enseñó ella me lo enseñó allá de río bravo de los vega saludo a la familia vega allá en mi netico río bravo Tamaulipas Lupita Vega todo el mundo la conoce la señora de los tacos para que sepan y este es el momento de probarlo si le hace falta un poquito de sal es el momento de ponerle el queso porque el queso tiene un poquito de sal se lo echa el queso y no sabemos la historia de este plato en México pero se sabe que es rico y a mi me gusta prepararlo en mi casa porque en esta ocasión quise traer para que mi amiga le quise preparar así que ahí está probando para mi gusto está un poquito de sal para mi gusto está ¿quieres probar? pon la manita santa manita santa jajaja y para mi gusto también le hace falta sal un poquito verdad? un poquito de sal recuerden recuerden que es este momento el tiempo de probar si ustedes les gusta echar consome de pollo pueden añadir consome de pollo una o dos cucharaditas de consome de pollo si gustan o la sal así que lo van probando y también le podemos poner un poquito de pimienta y le voy a poner un poquito de pimienta también y estas son las famosas rajas con queso así recuerden que lo pueden comer con tostada con tacos lo pueden comer con el arrocito como ella lo va a hacer ahora con los frijoles negro todo de su gusto y también podemos una idea que podemos hacer es ponerlos encima de un sope quedaría delicioso así que vamos a estar siguiendo y esto quedaría riquísimo en unas quesadillas y ¿cuál fue la otra que dijiste primero? unas quesadillas de huitlacoche unas quesadillas de rajas con queso son deliciosas y ¿cuál es lo primero? no se va a decirlo huitlacoche ¿y qué es eso? huitlacoche huitlacoche no es huitlacoche es un hongo que le sale al maíz cuando el maíz está pudriendo entonces ese se corta todo el maicito se corta todo el maíz y ese hongo este la gente mexicana lo va a conocer y va a saber pero ese se me hace huele a boca perdón es delicioso y me acuerdo de Tijuana porque antes cuando vivía en San Diego nos cruzábamos de San Diego y nos íbamos a comer a Tijuana unas quesadillas de huitlacoche unas quesadillas de rajas con queso delicioso ahí se las encargo ok ruébenlo bueno vamos a darle ¿cuánto le vas a dar? ya ya vamos a apagarle y a mí me gusta dejar que mi comida repose un poquitito tapadita antes de apagarle y bajarle un poquito la lumbre así que regresamos con el plato ya terminado 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 aquí pueden ver que ya se coció y le van a hacer un almuerzo para que vea como quedó S a 2 quedas con pocito no sale roto así que hoy nos fuimos desde la cocina del leite ahí está sirviendo lo que es el plato se pueden servir las rajas en tortillas así en una tostada perdón o en una... ¿cómo se llama esto? tortilla de harina una tortilla de harina aunque se vamos a hacer dos para que ustedes vean aquí está una tortilla de harina ahí está estas son jones de harina las hizo mi amiga Leticia así se sirve este es el plato ¿verdad? como se sirve en... tradiciones se sirve en tostada o en tortilla y se sirve la luz dame una cuchara limpia no, dame una cuchara limpia de aquí este se le pone la luz así se sirve ya y se le ponen frijoles negros estos frijoles negros son estilo...eh... esto también se diferente a lo que nosotros acostumbramos a comer ok así se sirve ¿verdad? el plato que está servido este es un plato que tiene la tortilla como pueden ver por ahí tiene la tostada el arroz a la mexicana y de los frijoles negros así que me despido de ustedes y antes de decirle ¿verdad? que se suscriban a mi canal le den un like me regalan un comentario y desde la cocina de Leticia nos fuimos hoy con rajas con queso así que Dios me los bendiga va el plato y por aquí ya tiene ¿verdad? un pique que hizo Homemade aquí otro ¿de qué es el rojo mamá? esa es salsa de tacos para tacos esa no amor esa es de tacos y esta es para la comida así que me despido de ustedes que no nos bendiga voy a saborear de este rico majar majar Luis está comiéndose las rajas ahí está dime ¿cómo quedaron? quedaron riquísimas así que sí, sabrosas ¿verdad? así que mira para que las rajas en su casa y chiladito un poquito pero bueno y las compartan con sus amigos y familiares así que Luis así es arriba pero chico Dios me los bendiga bye rico y se así tu sabes si te 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 lo te Gracias.